Amo tu arte Y liberarte entre mentiras que nos nublan la visión De las simples cosas que salen de tu boca Sin falsa cortesía, sin sonrisa pretendida Solo la dulce brisa de tu voz Para decir que estamos solos los dos Entre verdugos de las ganas de vivir Nos van dictando lo que debemos sentir Por eso hoy me enamoré De tu mirada rebelde y sincera No quise más televisión Mentiras vanas, esclavo despierta Por eso hoy me enamoré De tu mirada rebelde y sincera No quise más televisión Mentiras vanas, esclavo despierta Salva tu mente, es la simiente De nuestro sueño porque valga nuestra voz Pero vivimos tiempos que mienten Con los vampiros que comen de la ambición Por tener tu alma sencilla y libertaria Guardada en una jaula de palabras controladas Para que no nos cantes la canción Vuelo de un ave libre que escapó De la pantalla fría y sin razón Falsa ventana en un mundo sin amor Por eso hoy me enamoré De tu mirada rebelde y sincera No quise más televisión Mentiras vanas, esclavo despierta Por eso hoy me enamoré De tu mirada rebelde y sincera No quise más televisión Mentiras vanas, esclavo despierta Alerta, despierta Alerta, despierta Alerta 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 Gracias por ver el video.